Vivo de milagro se encuentra el conductor de un vehículo de transporte de carga pesada. José Mauricio Ramos, de 44 años de edad, originario de El Salvador, transportaba varias cajas de bananos procedentes de Costa Rica con destino hacia Honduras. Según el conductor del pesado camión, dijo que al momento que circulaba por la peligrosa cuesta El Limón, en el municipio de Yalagüena, departamento de Madrid, otro camión invadió el carril contrario, provocando que se viera en la obligación de realizar una maniobra que casi le cuesta la vida. La curva era muy peligrosa y el otro que iba, íbamos saliendo, venía invadiendo el carril donde yo hice la maniobra, algo brusca, la carga me jaló. ¿Usted, chofer de experiencia, nunca ha tenido un problema con esto? Nunca había, solo la mano. Una unidad de bomberos unificados del municipio de Yalagüena se hizo presente al lugar para atender de inmediato esta emergencia. Realizaron labores de limpieza en la carretera y desconexión del circuito electrónico, debido a que el vehículo estaba derramando combustible y aceite sobre la vía Panamericana. También agentes policiales de tránsito se encontraban en el lugar del accidente para determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron este percance vial. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.